¡Hola Pumas Pumafiteros! Bienvenidos a una transmisión más de Pumafit, esta vez con gimnasia estática para jóvenes de la tercera edad y bueno, anexos. Yo soy Angélica. Yo soy Daniela y estamos muy contentos, muy contentas de estar aquí otra vez con ustedes para una clase de gimnasia estática muy bonita que hoy preparamos para ustedes. Hoy es muy especial. Hoy están con nosotros, perdóname mis chocititos. Regresaron los hijos pródigos, ya saben. Mándenles amor y sus besos y todo, ¿no? Ahora sí mis, hoy es una clase muy especial. Hoy es una clase muy especial porque vamos a realizarla de manera distinta como siempre las hacemos. Vamos a hacerlo con música, o sea, siempre hay música pero ahora vamos a medio bailar, digamos. Es una clase de trabajo aeróbico con fuerza y movimientos y lubricación de articulaciones. Es una clase muy completa, pero muy, muy particular y especial que la preparamos con mucho amor para ustedes y esperemos que les guste. Y ese es el sueño de todo Puma Pumafitero. Vamos a trabajar todo el tiempo sentados. Entonces, acerquen su silla, su sillón, su banquito, en su cama, así que no, acá no. Algo que no se mueva tampoco hay de esas que tienen rueditas de su home office. Si tienen rueditas, pues pónganle el segurito para que no se mueva y ya. Entonces, solo necesitan su banco, su sillón, su silla, todas estas cosas que dijimos. ¡Ay! Y... ¡Ay! Unos trapitos o unas jergas no es necesario. Necesario. Le quitan al del trapeador, miren, así. Se lo quitan, lo ponen y listo. ¡Exacto! Y ya, a ver, entonces, hola Mar, hola Chío, hola Manolo, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola Minchaca, hola Godín favorita, hola Alejandra Paulín. No voy a revelar su identidad secreta. Hola Chío, ya. Hola Ángeles, y pues ya, hemos preparado con mucho amor esta clase, entonces, disfrútenla. Busa. Besos. Te amo, te amo. Este... Si ustedes ya son así que dicen, ay, ahorita que empecé la clase dicen, ay, qué fácil esta clase. Yo ya soy así, súper poderoso, súper poderosa. ¿Estás? Sí. Estás un poquito despeinada, ¿no? Que me quita el... La vi así como con pelos de niña de alberca y yo, pues me distraía, no podía concentrarme. Y me distrajo. Bueno, si ustedes creen que ya está, ajá, muy fácil. Sus mancuernas o botellas, y si ustedes tienen y así lo quieren, pueden usar en sus piernitas, en sus tobillos, unas polainas. O en sus muñecas también. O en sus muñecas, o en sus muñecas y tobillos, o así, para que ya tengan mayor dificultad. ¿Sabes? Pues vamos a empezar a calentar. Mamá, se me cuenta conmigo. Ay, no podemos cuchichar porque ya tenemos micrófono. Ya no podemos hablar mal de ti y de Sofía. Bueno, entonces empezamos solo a lubricar nuestras articulaciones, suavecito, tranquilito. Vamos a subir nuestros vasos al frente y regresar. Y regreso. Tomando... Sofía, tomando distancia. Sí. Acuérdense que lo pueden hacer de pie o... Sentados. Exacto. De preferencia, no de rueditas. ¿Cómo? Esta es la tabata para la sección. La tabata para la sección. Exacto. No, va a estar buenísimo. Vamos a ver. Ahora abro hacia los lados. Hasta donde puedas subir, acuérdate, si tienes dolor de articulaciones, si no puedes subir del todo, hasta donde puedas. Escucha tu cuerpo, con calma. Si sientes que vamos muy rápido, entonces bájale tú la frecuencia. Si sientes que vamos muy lento, pues entonces súbele un poquito tú. Dale. Ahora mira, vamos a voltear hacia la izquierda y llevar la barbilla al pecho. Ahí, ya le di al micrófono. Rodear con nuestra barbilla nuestro cuello y llegar al otro lado. Y otra vez. Ahora para este lado. Luego acá, suavecito, con calma. Saludos hasta Querétaro. No, no vi, pero hace rato vi, ya se me hablevía. No, ya. Si no veo de aquí al teleprompter. Si no ve de aquí a aquí. Si tú quieres ya que. Yo tengo que ajustar así la lectura. Sas, ahora, subo un hombro, subo el otro. Ahí algo me tronó. Subo un hombro. Acuérdense que están derechitos o derechitas. No, estoy, si estoy sentado o sentada, no estoy encorvado, no tengo la panza afuera. Estoy derechita. Hombros echados hacia atrás. Mi cuello está estirado. Y entonces ahí es donde hago mis movimientos. Manos al frente y hago circulitos con mis manos, con mis muñecas hacia afuera. La verdad que van a sudar con esta clase un poquito. Entonces, ay, no me traje ni. Vaya, sí la guardé. Rayos. El trapo este que ya. Ahí están las jergas. Cambio de lado. Sí van a sudar un poquito, eh. Bueno, esperamos que, sí, ellos. Queremos que es una clase, además, para que se diviertan. El ejercicio, además de. Arriba y abajo, mira. De ser. Benéfico para tu salud física. Evidentemente, también, bueno, es muy bueno para tu salud mental, pero no siempre tiene que ser así. No, ahorita es una clase, eh, distinta, como que podemos jugar un poquito más. Tú siempre estás jugando, a mí también. Sí, también. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdate, si aquí molesta el hombro hasta arriba, puedo hacerlo menos, elevar menos los brazos. Abrir menos también. Abrir menos. Si estás sentadito, entonces, muévete hacia un lado y hacia el otro. Si estás de pie, con cuidado, hasta donde puedas. Acuérdate que aquí lo que te ayuda es la lunge, el abdomen oblicuo a subir y a regresar. Ahora no te estés balanceando todo así. Suavecito, con calma. Acuérdate que trabajamos cada quien a su ritmo. Cada quien a su tiempo, a su intensidad. Y ahora vamos a marchar ahí un poquito en nuestro lugar. Si tienes una órtesis, tu bastón, tu andadera y lo que es hacer de pie, bueno, apóyate. Si no, en una mesa, en una silla o sentado, como lo está haciendo Dani también. Están entrando en calor. Ahora, sube un poquito más tus rodillas. ¿Hasta el 10, Miss? ¿Si? Dale. Ahora, ahí, eleva tu pierna, circulitos hacia afuera. Dale. Hoy, hoy más o menos. Hoy, hoy, hoy. ¿Quién sabe si te pueda salir tu pierna? Sí, no, hoy no. ¿Hacia adentro ahora? Sale, no, no va a poder. No va a poder ser. Más o menos, pero no tanto. Cambiamos de pie, hacia afuera. ¿Cuál es? ¿Dónde es afuera? Hacia adentro. Hay unos tutoriales de plaza sésamo, se pueden echar, se los recomendamos derecha, izquierda, el conde conté, adentro, afuera, lejos, cerca, y así. Las letras, ya sí. Sí, ya algo más especializado en las letras. Los números. Los números. No, creo que todavía no, sí debería. El conde conté estaba en eso ahora, en plaza. Bueno, pues ya, vamos a empezar. Acérquen ya su silla. Su mesa. Ya viene lo bueno. Viene lo bueno, oigan. Voy a poner como un poquito así. Dejen ver. ¿Quiénes nos están saludando? Ah, bueno, Ale ya hasta Tierras Queretanas. Hola, Doc. Hola, Capi. Hola, Pablo. Hola, Gabriel. Hola, Juana. Hola, Mireya. Hola, Alison. ¿Cómo estás? Bueno, pues está bien, ya estamos listísimas. Esperemos que ustedes también estén listísimos y listísimas para empezar a jugar con nosotras. Tomen un trajito de agua. Vamos a hacer, vamos a trabajar con música. Entonces, súbanle ahí a su tele para que la música se escuche y ustedes puedan ir. Eso sonó como cuando el del tris dice, ¿no? Que, mamá, estoy en la tele, pon la grabadora. Exacto, pero no. Súbanle a la tele. Sí, súbanle a la tele o a su celular o lo que sea para que puedan ir escuchando la música y puedan ir haciendo los movimientos con nosotros. Hola, Luzma. Hola, Balam Team. Yo, Ali, te extrañamos ayer. Todo el tiempo vamos a estar sentadas. Y Angélica lo va a hacer a un ritmo un poquito más rápido y yo voy a ir a un ritmo como más lentito. Acuérdense que ustedes escogen y si ustedes pueden hacerlo más rápido o lo necesitan hacer más lento que yo, también ustedes llevan la batuta de su clase. ¿Sabes? Sí, vamos a trabajar seis melodías diferentes y en cada una vamos a trabajar, nos vamos a enfocar en una zona del cuerpo en particular. Entonces vamos a empezar trabajando ahorita el tren superior y un poquito de abdomen, después tren inferior, también combinado ahí con un poquito de abdomen, repetimos tren superior, tren inferior y terminamos con dos que combinan todos. Que nos alocamos todos. Nos alocamos aquí, nos despeinamos todos. Déjame hago para acá porque si no, nos vamos a cachetear. Oigan, eso sí es importante. Si van a hacerlo con un amiguito ahí, con su abuelito o con su abuelita o con quien sea, sea su pareja o parejo, aléjense un poquito, están a distancia porque hay movimientos que no vayan ahí a cachetearse. ¿Sabes? Nada más hay una donde sí tienen que estar un poquito cerca, pero les avisaremos. ¿Sabes? ¿Listos? ¿Lista a mí? Julieta, hola. Hola, Guillermo. Hola. Espérate. ¡Laura! Muy bien. ¿Qué hubo la hacer? ¿Qué hubo la hacer? Ahora no va a funcionar. Es importante que... Que sí les suban para que escuchen la música. Vamos a estar haciendo los cambios de los movimientos. Vamos a estar haciendo los cambios de los movimientos en la marcha. Entonces, ustedes pongan atención, si ahí como que se les va un paso un poquito, no pasa nada. No se preocupen, lo cachan y seguimos. Si se nos va a nosotras, pues no nos ha dado mucho caso. ¿Lista? ¿Listos? ¿Listos? Está suavecito. Abre, sí. Mira, se nota que Sofía fue purrista, ¿ve? Le mete el sabor. Ya, que ya Sofía sí estaba. En este particular, vamos a hacer 30 segundos de ejercicio. Pónganos ahí si se escucha bien la música. Si la alcanzan a bien, es importante. Cinco. Vamos arriba ahora. Cambio. Aquí. Y regresa. Aquí hasta donde pueda subir. Dele, dele, dele. Y ahorita ya vienen así más, más sexy los movimientos y todo. No, hombre, ahorita van a ver a la misa. Puedes mandar el piso, qué silla ni qué nada. Fue reo intenso. Cinco. Esto está muy fácil. Estamos calentando también un poquito. Cambio. Círculo, arriba. Círculo, arriba. Rodeas con tu mano la cabeza, sube. Rodeas y sube. Recuerda que estás sentado, sentada derechito. No estás hecho concha, hecha concha. Aprieta el abdomen. Derechitos. Derechitas. Cinco. Vamos ahora a trabajar un poquito de abdomen. Cambio. Manos en la cintura. Y voy hacia abajo un poquito. Hasta donde pueda. Sin que me haga concha. Estoy derechita, derechito. Y ahí, bajo. Regresa. Están derechitos. Así. Están derechitas. Vale. Regresa. Ya sabes, a tu ritmo. Todo el tiempo el abdomen activado es el que te ayuda a subir. Cambio. Vamos a meterle saborcito. Mira, ve. Como que intentas tocar con tu hombro, tu pierna. Dale. Ya, si quieres hacerle de las zapas. Uno, dos. Uno, dos. Y bajas. Uno, dos. Guiño, guiño. Diez segundos. Cinco. Y si creían que no se podía hacer más sexy. Cambio. Si vieran a Tito y a Tito. Miren. No, si vieran lo que nosotras vemos. Hombre, se enamoran. Si de por sí levantan pasiones. Dale, dale. Ahora, estás levantando uno y uno. Que se vea cuál están levantando. Están así. Uno y uno. Cinco. Extiende tus manos a los lados ahora. Vamos a un lado. Regresa al centro. A un lado. Regresa al centro. Lo más que puedas. Estírate lo más que puedas a un lado. Ya, ya sopí a ti, mira. Sí. Aquí es donde si tienes tus polainas. O quieres traer tus botellas. Aquí las utiliza. Aquí es donde empiezo a utilizarlas. Tres. Dos. Uno. Cambio. Mira. Manos. Una y una. ¿Qué te tronó? Esperemos que haya sido la computadora. No es cierto, David. Fue su columna. Fue su columna. No fue la cámara. Fue su pierna. Cambio. Al frente. Y terminamos. Muy bien. Muy bien esa, eh. Ya vieron cómo es más o menos, ¿no? Sí, ya le agarraron aquí la onda. Ahora, ya hicimos una de grupo muscular. De la cintura hacia arriba. Ahora vamos de la cintura hacia abajo. Acuérdense que también aquí se involucra mucho el abdomen. ¿Ok? Entonces, un saludo súper especial y cariñoso. Arcelia, que nos está viendo Puma de 80 años. Gracias por vernos. Gracias, Arcelia. Un aplauso. Disfrutando la clase con nosotras. Hola, Luzma. Hola, Juana. Hola, Tere. Angie. Hola, hola, Yola. Katia, Raquel. Hola. Súper. Qué bueno que se escucha bien la música, entonces. Hola, Vicky. Ay, voy a quitar esto de aquí porque ahorita no voy a hacer que... Sale. ¿Listos? Vamos con tren interior ahora, entonces. ¿Y si no alcanzó a pasar algo? ¿En qué? No alcanzó. Pues ahí, hace el pillito así. Ajá, bájale ahí. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Va, gracias. Sí, eso es. Sí. Ya llegó el maestro. Ponle play. No, por favor. Ahí, música maestra. Póngale play, por favor. Dale. Ahí tienes. Pero está ahí, luego, luego. ¿Listos? Igual, 30 segundos, ¿ok? Descansa, relaja. Y empezamos con tren inferior. Vamos a hacer puntas, ahí en tu lugar. ¿Listos? ¿Listos? Vale. Alternado. Sube el talón. Eso. Muy bien. Ah, qué fácil está esto. Ahorita que lleguen las movidonas. Ahorita que lleguen las de Chayana. A ver qué dice. El torero de Chayana. Exígete lo más que puedas subir. Dale, Arcelia, dale. Tres. No te estés consintiendo. Dos. Uno. Cambio. Estira y toca con tu talón al frente. ¿Qué hay? Qué ojo, ¿eh? La desecenca lo rojo. Dale. Estira hasta donde puedas. Apoya tu talón al frente. Recuerda que si esto está muy rápido, está Dani con la versión un poquito más lenta. Sigue derechita, derechito. Cinco. Vamos con abruptores y aductores. Estos son los músculos que nos permiten abrir y cerrar las piernas. Cambio. Mira. Abre y regresa. Abre y regresa. Hay una rotación ahí en la cadera también para poder abrir y cerrar. Si tienes silla con descansabrazos, tal vez te cuesta un poco de trabajo abrir, siéntate en la orillita o si te da un poco de miedo, bueno, hasta donde puedas abrir. Dale, dale. Cambio. Vamos, rodilla al pecho, sube. Ahora acuérdate, lo que está subiendo es la rodilla, no te estés encorvando ni bajando el tronco para subir. Todo el tiempo tienen que estar derechitos, exacto, perdón, mía. No, dale, dale. Lo más que puedas hasta arriba. Si puedes aquí, está perfecto, pero si puedes hasta acá, pues dale. Aquí es donde se tienen sus polainas, entonces trabajan sus piernas. Sofía ya se cansó. La segunda canción, Sofía. Tres, dos, uno, sale. Ahora aquí descansamos un poquito. Vamos a abrir las puntas. Mira. Pero no se abre ya tu pierna. Es que es pon tus manitas a los lados para controlar. Es una rotación de tibia aquí. Girando la punta, estamos apoyando en el talón. Aquí descansamos, inhala. Exhala. ¿Listos? A uno medio rudo, ¿eh? ¿Listos? ¿Listos? ¡Sale! ¡Pacada! Ahora sí va a tronar la mesa. ¡Sale! ¡Fuerte! Ahora hasta lo más que puedas elevar y patea. ¡Fuerte! ¡Sale! ¡Diez segundos! ¡Cinco! ¡Cambio! Mira, abrimos. Ahora sí, ve cómo abro y cierro las piernas. Sí estoy jugando con el canto del pie. ¡Ah! Sí. ¡Qué bueno que esta espaldita trae licra! Aquí. Jugamos un poquito. No fuerces tus articulaciones hasta donde puedas. ¡Cinco! Ahora vamos un poquito con trabajo de abdomen y de espalda. ¡Cambio! Vamos a tocar tobillo y regresar. Un tobillo, el otro. ¿Hasta dónde llegues? Dale. Por ejemplo, si tú usas bastón y de repente se te cae. Exacto. No quieras estar de pie, recoger el bastón, te puedes marear, te puedes ahí perder el equilibrio. Siéntate primero cerca de donde cayó tu bastón y entonces ya te agachas y lo levantas. Muy bien. ¡Súper! ¡Vamos allá! Muy bien. ¿Pueden tomar un traguito de agua? ¡Uy! ¡Uy! Eso es justo lo que estábamos esperando. ¿Ves? Te dije que está... que exige. ¿Cómo vamos a hacer un ejercicio de respiración? ¿Estás? ¡Derechitos! ¡Ay, perdón! Mis, mis... Ajá. Este, gracias Vicky, gracias Katia. Hola Raquel. Eso es. ¡Mamá de Raquel! Ya. Ya, dele. Lau. No importa si quedan las rutinas grabadas. El chiste es que las hagas. ¡Qué bueno que nos ves! Muchas gracias. Itzel, muchas gracias. Hola Tere. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Lo explicas tú? Vamos a poner una mano en el pecho y una mano en el estómago, bueno, en la panza, en el diafragma y vamos a respirar cuando lo hagas y nota cómo tus manos se inflan, bueno, se separan y cuando sacas el aire como que empujas y sacas todo. Entonces inhalamos y regresamos. Ahora inhala y cuando exhales como si tuvieras una pajilla, un popote, un globo, como si inflaras fuerte con tus labios apretados, sacas el aire. Si desafortunadamente tú o alguno de tus familiares has sufrido ya COVID y ya estás en el momento de recuperación, entonces estos ejercicios de respiración te pueden ayudar un ratito cada día para fortalecer de nuevo tus pulmones. Ahora mira, vamos a poner las dos manos sobre las costillas. Cuando inhalas vas a sentir como tu caja torácica se expande y cuando exhales vas a sentir como tus costillas y tus cuadros ahí se cierran. Exacto, tu dedo índice va en tu última costilla, ahí, siente, aquí, ahí. Si no, siento, ¿dónde está la costilla? Pues la calculas así, más o menos. Aquí ha de estar. Si eres talía, pues entonces... Exacto, ya un poquito más abajo porque ya no tienes... Una más arriba. Inhala profundo y luego exhala. Y junta tus manos. Otra vez inhala. Tu pecho y tu diafragma se expanden y exhala. Vamos a hacer cinco de cada una. Esta es la segunda. Otra vez. Y fuerte. Va la cuarta. Inhala. Inhala, inhala. Más, 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 más. Exhala. Última. Va la última. Inhala profundo. Y lento, lento. Vamos a empezar ahora con una... Vamos otra vez. Ya hicimos. Arriba, abajo. ¿Qué nos toca? Todo. Ah, no, es cierto. Arriba, exacto. El centro. La Sofía, pa' adentro. Arriba y el centro, ¿ok? Habla con ella así. Listo, listas. Ah, en esta, si tienen algún amiguito que con el que quieran jugar, una amiguita, un familiar, acérquense un poquito. Nada más poquito. A ver, mis. Un poquito más. Un poquito, ¿eh? Ahí está. Ya. Va. ¿Listo? Pongan atención. Esta ya va más rápido. Esta ya va más rápido, ¿eh? ¿Listas? ¿Listos? Sí, porfa, Sofí. Va, vamos a empezar aplaudiendo. Dos de un lado, uno del otro. ¿Listas? ¿Listos? ¡Listos! 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 ¡Mira! Mueve tus bracitos hacia un lado y hacia el otro. ¡Dale, dale, dale! Tres, dos, uno. Al frente, como marinero que se fue a la mar. ¡Listos! Tres, dos, uno, cambio. ¡Ah, mira! Puedes hacerlo como Dani. Ahora con tu amiguito. A un lado y al otro. ¿Estás? Ahí está. ¡Vale! ¡Vale! ¿Sabe chascar los dedos? Si no, solo abre aquí Dale Espalda derechita, acuérdate ¡Cambio! Vamos a descansar un poquito aquí Un hombro y el otro ¿Tienes escuchado bien la música? Dale Derechito, derechita Tu abdomen está bien contraído Cinco Ahora, imaginamos que hay una cuerda en el techo y la jalamos hacia nosotros Dale, 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 dale Vamos a jugar con nuestro amiguito ¿Listos? ¿Listos? Donde tú quieras Dale Y vamos a terminar aplaudiendo como al principio Solo vas a cambiar Donde dice dos aplausos, ahora solo das uno Eso ¡Bravo! muy bien ¿cómo van? ya vamos cada vez vamos más rápido ya cada vez nos vamos alocando más hola Alma hola Alma, hola Leti hola Rocío, Mitzi ¿cómo estás? hola Conejín hola Sinaí, José Cruz muchas gracias por tus comentarios es un honor y placer para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes siguiente vamos más rápido igual con centro y abajo ¿ok? ahorita ya si quieren se ponen su amiguito un poquito no le vayan ahí a cachetear cachetada listos listas ¡sí! ahora ya que venía la de Chayanne ya lo quito ya lo quito ya lo quitó porque es su papá que no sé qué ¡jajaja! ¿sabes? no vas a ir de esto Otro. Otra, Sofía. Va. Eso va a coger, ¿verdad, mis? Sí. Vamos a abrir y cerrar piernas. Dale. Dale. Derechito, derechita. Apreta el abdomen. Y eso, Tito. Acuérdate, hasta donde puedas abrir, tú llevas tu ritmo. ¿Listos, eh? ¿Listos? Fíjate. A ver, a ver. Retrañeta. Abre. Retrañeta. Mata rodilla. Mira. Sobre tu punta. Con cuidado con tu rodilla. Hasta donde puedas. Y ahorita en la mitad ya van a empezar a alocarme. Como estas, si son de mi tiempo, pues ya. Pues sí. Pues no, fíjate. Dale, dale. ¿Listos, eh? Descansa un poquito. Relaja. A ver, a ver. ¿Eh? Al frente. Ahora mira. Tienes la posibilidad de, con unas jergas, ponerlas en tus piecitos. Exacto. Y de una vez, pues ya. Ahí le das a la pulida del piso. Pues sí. Dale. Viene el puente, eh. El de la metralleta. Los bracitos. De la metralleta. ¡Listos, listos! ¡Listos, listos! Abre. ¡Ay! Vas. Castigo a la loncha. Pues es lo más rápido, bueno, es más rápido. Acuérdate que no es así, toda, toda encorvada. ¡De lado! ¡De lado! ¡De lado! ¡De lado! ¡De lado! Dale. ¡Listos! Vamos a bajar, trabajo de abdomen. Ahora vamos a tocar cruzado nuestra espinilla. ¡Cambio! Con mano izquierda, pierna derecha. Con mano derecha, pierna izquierda hasta donde puedas. Si solo puedes bajar hasta aquí y hacerlo más lento, bueno, está perfecto. Dale. Siga, 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 siga. ¡Cambio! Mira este. Sube brazos, sube rodillas y aplaudes entre tus piernas. Dale. Hasta donde puedas. Vamos a terminar con una metralleta, ¿eh? Aguantar la metralleta. ¡Ahí! ¡Cambio! Aguanta, aguanta. Si no, aquí subo talones. Punta talón, punta talón. Dale, 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 no te pares. Dale, aguanta. Después de fuerte, más rápido, más rápido. Punta talón. Dale, dale. ¡Bravo! ¡Oh, eso es, muy bien! Ay, trago de agua, mis, por favor. Sí, por favor. Sin ahí, ponte tú a hacerla, nada que ahorita pongo a mi abuelita. Ahora también. Pues ya también ponla, pero. Sí, pues, pero nada más. Órale, abuela, yo mientras me voy a dormir, no. No, hacerla con ellos. Estas rutinas son para toda la familia, chicos, medianos, grandes, extra grandes, todos. Todos. ¿Estás? ¿Sí ves mis? O lo pongo acá en el centro. Sí, mejor acá porque. Es tu letra, además es tu letra, mis. ¿Cómo? Cada quince días estamos. Cada quince días, los sábados. Gimnasia estática. Con gimnasia estática. ¡Estás! Muy bien. Ok, ahora ya hicimos tren superior, que hicimos tren inferior y ahora nos toca una combinadita. ¿Sabes? Alocados todos. Ok, quiten sus trapitos. ¿Tú me marcas mis? Sí. Porque si no. Espérenme. Sí. ¿Listo? ¿Qué significa eso, Chío? No lo podemos decir al aire. Saludos de la abuela. Saludos. Busa. Espero que le estés haciendo, ¿eh? O sea, la abuela de Dani la está haciendo. Exacto. Con noventa y tres años. No, noventa y... No les voy a decir porque está joven, exacto. Eso no se dice. Va. Sac. Empezamos. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, no, sí. Ahí, dale. Buen esos bracitos. Hombros. ¿Sí, Miss? Sí. Bueno, yo confío en ti. Tú me avisas, ¿no, Miss? Sí, Miss. Bueno. Tres, dos, uno. Mira, cambio. Una estrellita. Ahí. Hombre, me critican mi coordinación, ¿eh? No, si hubieras visto cómo hizo cerrar la pierna. Tres, dos, tres, vamos a descansar ahí en el lugar, marchando. Pongo la sábana. Extiendo la sábana, regreso. Extiendo la sábana, le quito las arrugas. Extiendo la sábana, me siento. Dale. Al frente y regreso. Acuérdate, aquí el abdomen y la espalda están derechitos. ¡Cambio! Bueno, el abdomen lo traído. Cha, cha, cha. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dale. Eso. Sofía, ya. Dale. 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 Eso está fácil. Dale, 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 dale. Tres. Cambio. Ahora nos abrazamos y vamos atrás. Nos abrazamos. Atrás. Abrazo. Atrás de aventurera. Abrazo. Aventurera. Abrazo. Aventurera. Dale. Abro bien. Abro bien. Abro bien mi pecho. Abro. Dale, dale. Siga. Trabajo de abdomen y de espalda aquí. Un abrazo y extiendo. Siga, siga, siga. Ya casi. Cuando vas abajo estás derechito, derechita. ¡Bravo! Ni el festival del Día de las Madras lo preparamos tanto como hoy, la verdad. La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, vamos a descansar un poquito y hacer nuestros ejercicios de respiración. Entonces, repetimos lo que hicimos hace rato. Una mano en el diafragma, la otra en el pecho y ahí inhala profundo. Exhala. Otra vez, inhala. Exhala. Última, inhala. Exhala. Cambiamos ahora a las manos en las costillas. Inhalamos. Se extiende, se expande nuestra caja torácica y regresamos. Exhala. Otra vez. Otra vez, inhala. Exhala. Me distrajeron la jauría de perros que estaba aquí afuera. Última, inhala. Luchando por su vida. Profundo, 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 profundo. Llenote de aire y lento, 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 lento. Exhala. Eso. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Bien. Súper. Súper. Ahora va lo bueno. Lo bueno. Ahora sí. Trans vamos a poner ahora. Sí. No quiso poner la trans la misma. No. No. Saludos Calígula Marco, Gerardo Baena, Rodolfo. ¿Cómo estás? Y vamos por, si tienen oportunidad ahí y si quieren y si sus abuelitos o sus jovenazos de la tercera edad se nos permiten, tómenles una foto haciendo la clase y mándenosla. Nos dará muchísimo gusto ver que nos acompañan. Pero que no estén ahí también paparateando al abuelo, a la abuela, ¿no? Sí, exacto. Primero que haga la clase y luego ya la foto. Sí. ¿Estás? Bueno. Vamos. Ahora sí va la más rápida de las más rápidas de las más rápidas. El payaso de rodeo. El payaso de rodeo. O sea, todo sale. Entonces, atentos, ¿eh? Atenta. Ya, Sofía. Porfa, Sofía. Tampoco, tampoco es para que te presiones, para que te sientas así, con nervios. Relaja. Gelatinitas con tu cuerpo. Respira. ¿Listos? ¿Lista? Toco hombro. Abro. Toco hombro. Ay, le di al micrófono, discúlpenos, me oyaron un ruido. Sí. Aunque no crean, es la más rápida. Lo estáis diciendo. Eso es. Ese es el chiste. Sientelo, sientelo, vívelo. Ride, pidiendo ride. Y talón. Vale. Vale, vale. Diviértete, sonríe. Disfrútalo. Vamos a hacer una especie de paso en B. Pie a pie, mano a mano, ¿eh? ¿Listo? Sí. ¿Sí? Sí. Tira, dale. Derechitos, derechitas, ¿eh? No pierdan la forma. Ahora vamos a hacer como si fuéramos guardavidas. Y vemos que nadie se esté ahogando. Dale. Dale. Muévete, eso, disfrútalo. Baila, baila. ¿Listos, eh? ¿Listas? Con el paso en B otra vez. ¿Listos? ¿Listas, dale? Pie, pie, mano a mano, pie, pie, mano a mano, pie, pie, mano a mano. Sale. Descansamos tantito. Hombro. Respira. Regresa un poquito la calma. Cambio. Muy lindo. Dale, dale. Mueve los brazos, mueve los brazos. Sí, ya. Dale. Inhalo. 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 Inhala. Inhala. Dale. Mueve tu manita. Le estás pidiendo al Baywatch que te rescate, dale. Dale, dale. ¿Listos con el paso en B? No es fácil, Sofía. Dale. Pie, 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 mano a mano, pie, pie, mano a mano. ¡Bien! ¡Bravo! Ay, qué cansado. Sí, estuvo pesadito, eh. La verdad, ¿cómo están? Tomé un traguito de agua. Uy, ¿cómo se sienten? Bien. Bien. Estar usada por el paso en B, planos para Sofía, paso en B, pie, 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 ya. ¿Cómo se sienten? Vamos a hacer un pequeño estiramiento. ¿A dónde nos mandan la foto? ¿A dónde nos pueden mandar la foto? Ahí se pueden compartir en publicaciones de visitantes. Ah, eso es. La suben a su Facebook y ahí etiquetan Deporte Unam y etiquetan a PumaFit y ahí ya los podemos ver. Al Instagram también. Hashtag Soy Deporte Unam. Hashtag Puma. Hashtag Paso en B. Muy bien. Paso en B, Julieta. Perdón, no lo vimos antes, pero lento era pie, pie, mano, mano. Cuando subes tu mano, ya está regresando tu pie. Pie, pie, mano, mano. Pie, pie, mano, mano. Si lo hicieron más lentito, si lo hicieron como Sofía así, pues ya está. También vale, no importa. Si estás que se muevan, ¿verdad? Exacto. Sale, vamos a hacer un pequeño estiramiento para decirle a nuestro cuerpo que ya acabamos, que regresamos a la calma. Exacto. Entonces, empezamos bajo mi oreja a mi hombro. Ahora mira, el hombro que es este, bueno, el lado del cuello que estás estirando, ese hombro no está arriba. Regresa ahí. Déjalo caer libremente. Regreso. Al otro lado. Tenemos música tibetana. Sí, ya lo voy a poner. Es que me pidieron música tibetana. Sí, todo ya así, con los tímpanos tronados. Sale. Barbilla a mi pecho con cuidado. Cuando haces este movimiento, sientes como los extensores de la columna hacen lo suyo. Ya acabamos. Regresa la calma. Buen trabajo. Regreso. Estiro mi pie. Se ponen en la orillita de su silla. Bueno, no tan en la orillita, hasta donde no peligremos. Punta del pie hacia arriba. Si puedo, jalo mi punta. Si no, ahí donde estoy solo, mi punta, estoy obligándola a que me esté viendo a mi carita mía, preciosísima, de mí. Y ahí estiro. Con este ejercicio estiramos la parte posterior de la pierna, los gemelos, este es el chamorro, los femorales, un poquito. Cambio. Con cuidado. Regresa, estira. ¿Qué pasa si le subo esto? Cambio. Regreso. Me siento en mi silla bien. Espalda derechita, hombros hacia atrás. Giro. Agarrarme de mi silla. Mi vista está hacia el lado, hacia el que estoy girando. Cambio. Cambio al otro lado. Cambio. Regreso al frente. Fíjense, estiro mi mano al frente. La cruzo. Y con mi otra mano, la presiono hacia mi pecho. ¿Es un lobo? Cambio. Otra vez. Estiro mi mano. La cruzo. Y con mi otra mano, la presiono hacia el pecho. Regreso. Inhalo profundo. Exhalo. Otra vez. Exhalo. Última vez. Inhalo profundo. Y exhalo. Dúense un aplauso. Tomas con mafiteros. Tomas con mafiteras. Para nosotros es un placer estar aquí. Esperemos les haya gustado mucho la clase. La hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos. Uno, planeándola. Y dos, haciéndola aquí con ustedes. El consejo de la semana es que se diviertan. Que jueguen con nosotros. El ejercicio no siempre tiene que ser todo aburrido o así. Como a veces tal vez nos han hecho creer. También puede ser divertido. Y una actividad que disfrutemos. Y que nos llene de energía y de alegría. Exactamente. Estos ejercicios que nosotros hicimos. Todos son, como vieron, en una silla. Pero son movimientos que lubrican nuestras articulaciones. Estiran nuestros ligamentos. Nuestros músculos. Y fortalecen todo nuestro cuerpo. También hicimos resistencia aeróbica. Entonces, ya. Están listos para irse a comer esos tacos de sábado. Yo soy Angélica. Yo soy Daniela. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Bye. Seamos las personas. Bye. ¡Gracias!